Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un invitado muy especial de Lenovo, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en la compañía. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Jeffrey Lozano, yo soy el gerente regional de producto de Lenovo de Tablets. Yo me encargo de la estrategia de producto a nivel Latinoamérica, más que nada en establecer los productos que se van a traer para la región y ser como ese puente entre el consumidor y las necesidades del consumidor y el desarrollo de producto. Para ver qué cosas podemos constantemente mejorar y pues poner al servicio de nuestros clientes. Bueno Jeffrey, hoy vamos a hablar de la Lenovo Smart App con Google Assistant, ¿no? Cuénteme un poco sobre la tableta y sobre todo por qué necesito Google Assistant en un dispositivo así. Ok, bueno, esta línea de nuestra tablet yoga es el producto premium, de los primeros productos premium que sacamos en esta categoría. Es un producto que está desarrollado para ser el centro de entretenimiento de un hogar. Es decir, muchas veces hoy por hoy con todas las tecnologías de streaming que conocemos como YouTube, Deezer, Spotify, todo esto, se empiezan a crear como distintos hábitos de consumo. Entonces ya no es solamente que todos nos reuníamos como antes alrededor de un televisor a ver el programa de moda o la novela o lo que fuera, sino que ya casi que cada quien en su hogar busca un dispositivo para conectarse y buscar entretenimiento a través de él. Entonces esta Yoga Smart es el producto perfecto para eso, porque por un lado con el Google Assistant lo que puedo hacer es utilizarla aun cuando no la tengo en las manos. Muchas veces cuando uno tiene una tablet solamente es funcional cuando yo la puedo coger con mis manos, la puedo tocar y empezar a interactuar. Pero hay momentos como cuando nos estamos bañando, por ejemplo, cuando estamos en estos días de cuarentena que estamos empezando todos a sacar nuestros dotes de chef. La tenemos en la cocina, tenemos nuestras manos untadas, pues no podemos empezar a interactuar con la tablet. Entonces el Google Assistant lo que viene a hacer es complementar esa oferta de entretenimiento para que una tablet como esta pueda recibir comandos de voz para que yo pueda usarla aun cuando no la tengo en mis manos. Entonces hacia allá es que se pensó ese desarrollo. Bueno, y cuéntanos un poco sobre las posiciones, porque veo que tienen una especie de stand bastante particular de donde se puede colgar, se puede poner así, así, mejor dicho, se puede coger así. Sí, cuéntanos un poco. Entonces este stand que se creó para esta tablet, digamos que todo el concepto de desarrollo estructural de la tablet es pensado en que el usuario que la va a tener en sus manos tenga una vida más práctica, que yo pueda utilizarla en cualquier parte de mi casa, en cualquier parte de mi oficina o donde esté. Entonces precisamente este soporte trasero que estamos viendo es creado para eso, que si yo quiero colgarla, por ejemplo, lo que hablábamos, estoy en el baño, en la cocina o aún estoy con mis hijos, pues pueda colgarla en una posición que me permita ver de alguna forma una película más cómodamente. Si yo estoy viendo otra serie, puedo ponerlo sobre mi escritorio de esta forma, sobre mi repisa y como parte de ese Google Assistant, lo que va a hacer es crear un ambient mode. Cuando yo apago la pantalla, lo tengo cargado o lo tengo conectado al despliego, un ambient mode que lo que hace es mostrarme notificaciones o y prender sus micrófonos para que yo pueda consultarlo. Entonces este soporte lo que hace es que yo en cualquier posición sea cómodo y sea práctico, ya sea que lo tenga encima de un escritorio, lo tenga colgado de una pared o que quiera escribir, porque también tiene este modo que es cuando uno despliega el soporte trasero y lo pone sobre un escritorio, por ejemplo, va a crear como ese ángulo perfecto para que cuando yo voy a digitar, sea mucho más sencillo que si la tuviera 100% acostada o sobre un plano horizontal. Ok, Jeffrey, cuéntenme un poco sobre este cilindro. Acá veo dos parlantes, están bien interesantes y me imagino que sirve también por economía para agarrarla, pero ¿para qué más es ese cilindro? Exactamente. Bueno, ese cilindro, digamos, en nuestras tab, cumple dos funciones. Una, precisamente el soporte para cuando quiero, por ejemplo, leer un libro online. Es, digamos, más cómodo tenerlo de esta forma, es un poco más ergonómico y me va a cansar menos de las manos al tenerlo. Pero por otro lado, también lo que hace ese cilindro es alojar dos parlantes JBL, en este caso, optimizados con Dolby Atmos. Eso es lo que creas como una barra de sonido y nos permite optimizar el audio, que si la tienen en sus manos pueden irse a YouTube, por ejemplo, a un video de 8D. Entonces voy a poner un ejemplo acá, no se va a escuchar perfecto, claro, porque estamos haciendo la transmisión, pero cuando yo lo hago, automáticamente puedo sentir la diferencia versus otras tablets que esta me está trayendo una experiencia de sonido mejorada. Y eso se debe precisamente a la posición de los altavoces como están y que con esta barra lo que permite es crear precisamente ese sonido envolvente. Ok. Entonces, aquí la puse en una canción que encontré en YouTube de 8D. Entonces, para hacer una tablet de estas características, compacta, es de 10 pulgadas, pero pues, si se fijan, no es una tablet que tenga unos bordes grandes, sino es un diseño muy cuidado. Lo que hace es tener una experiencia de audio muy, muy buena, una experiencia superior de audio en realidad, como les decía, con los parlantes JBL que tiene incorporados. Ok. Jeffrey, cuénteme un poco qué tan resistente es, porque si la vamos a meter a la cocina, puede que le caiga alimentos o algo así. Sí. Esta tablet tiene una certificación IP5 que lo que hace es resistir algunos elementos externos, pero, más que nada, les hablo de mi experiencia personal. Yo tengo un hijo de dos años que, pues, imaginarán cómo es. Yo se la presto porque precisamente parte, digamos, de su educación hoy se está haciendo por online, debido a todo este tema. Y él la ha tenido jugando con ella, claramente la deja caer, y, digamos, en un uso regular es una tablet bastante resistente. Es decir, no se rompe con la primera caída. Obviamente, pues, son productos de consumo, no con especificaciones de estándares militares o algo así, pero que sí tiene una buena resistencia a las caídas y al uso cotidiano. Ok. Jeffrey, hay algo que nos preocupa, y es el procesador. ¿Será que un Snapdragon 439 sí es apto para el día a día? ¿Cómo le ha ido a usted? Pues, vamos a hablar un poquito de nuestra línea completa de tablets para llegar a resolver el punto. Nosotros hoy utilizamos dos tipos de procesadores en nuestras tablets. MediaTek, que, como saben, ha cambiado un poco su estructura de procesamiento y hoy trae una nueva familia mejorada. Y esta, Qualcomm. Entonces, este Qualcomm Snapdragon también se utiliza en algunos dispositivos móviles. Y digamos que lo que hace es crear un performance perfecto para lo que uno lo necesitaría en el hogar o en una productividad complementaria. ¿A qué me refiero? Si nosotros vamos a querer crear, por ejemplo, una presentación en PowerPoint con animaciones y con gráficas integradas, pues, seguramente el procesador no es lo suficientemente robusto. Pero si lo que queremos, por ejemplo, es proyectar un PDF, conectarnos a través de nuestra cuenta de Skype, que hoy precisamente lo iba a hacer, pero después no iba a poder demostrar la tablet, es el dispositivo perfecto. Es el complemento. De hecho, yo le tengo un par de aplicaciones descargadas para duplicar la pantalla. Entonces, yo me conecto a mi computador personal, le descargué una aplicación de terceros, y lo que hago es utilizarla como un segundo display. Y aún en esa transmisión de datos rápida que se necesita para que no tenga como una demora en la imagen, pues, es bastante bueno y responde bastante bien, digamos, a ese uso más allá de lo cotidiano. Porque digamos que un usuario común no va a utilizar una tablet para hacer una pantalla espejo, o duplicar pantalla, o alguna de estas cosas. Súper interesante. ¿Y qué usa para eso? ¿Duet? ¿O cómo se llama la aplicación? Sí, digamos, hay varias en la Play Store, en la tienda de aplicaciones, pero pues he utilizado iDisplay o Splash Top, o bueno, digamos, he utilizado varias para precisamente comprobar la funcionalidad, y me ha servido bastante bien. Bueno, otra de las preguntas que teníamos es, ¿hasta dónde podemos llegar con esta pantalla? O sea, si vamos a ver contenidos en Netflix o en YouTube, ¿podemos llegar a 1080p? ¿O es solo HD? ¿Cuál es la resolución promedio a la cual llegamos? Bueno, esta pantalla es Full HD. Así que, bueno, si hablamos de Netflix, Netflix tiene, digamos, dos variantes de resolución, o HD, o se va a 4K. Depende, pues, el tipo de pantalla. Pero si hablamos de otro contenido, como YouTube, que ajusta precisamente la resolución al tipo de pantalla que tenemos, pues vamos a poder ver que va a dar reproducción en Full HD, con una imagen muy buena. De hecho, yo aquí tengo un video descargado de un trailer en 4K, precisamente para ver hasta dónde podría dar esa resolución. Y, bueno, vamos a ver, no se alcanza a ver bien precisamente por la pantalla que estamos utilizando para esta transmisión. Ok. Pero... ¿De Juan Man? Sí. Pero cuando lo tengo frente a mí, digamos, sí se nota una calidad de reproducción mejorada. Porque, además, esto es pantalla IPS, lo cual da, pues, una mejora, digamos, en esa visualización de contenido que quiero dar. Jeffrey, dos preguntas para terminar. Uno. Sí. Esta bahía de expansión, ¿en qué momentos debo usarla? ¿La de expansión de memoria? Sí. Esta lo que nos puede ayudar es, por ejemplo, cuando, digamos, en mi caso, tengo que estar viajando constantemente a distintos países. Entonces, ahora, Netflix, por ejemplo, tiene la opción de descargar series o descargar películas para ser utilizadas offline. Entonces, como yo lo utilizo, es que con esa ranura de expansión descargo imágenes o videos o música o la utilizo para almacenar esos datos como adicionales que yo voy a estar usando. Esta se puede expandir hasta 256 GB. Así que voy a tener un espacio muy grande para poder meter contenido y meter incluso aplicaciones que me consumen normalmente bastante memoria, digamos, nativa del dispositivo. Bueno, ¿y por qué Android 9 y no las últimas versiones? Pues, hoy estamos en Android 9. Es la última versión liberada. Estamos a la espera de que salga el Android 10. Una vez salga, se hacen unas optimizaciones para el dispositivo y automáticamente, vía actualización del dispositivo, va a cambiar a Android 10. O sea, va a estar... ¿Podemos esperar que llegue a 11 también o no? ¿Cuándo se libere? Normalmente, las tablets van con dos actualizaciones de sistema operativo por lo general. Todo depende, digamos, del cambio de familias que nosotros tengamos. Pero, podríamos esperar incluso que llegue hasta Android 11. Claro, va a depender de Google hasta cuándo vaya a actualizar ese sistema operativo. Porque estamos hablando que el salto de 10 que hasta ahora lo van a liberar al 11, sea en 3 años, pues se va a complicar un poquito esa transición. No, pero, pues ya vemos muchos smartphones con 10, ¿no? Y ya se hablan de los Pixel con 11. De acuerdo. Pero, una vez salga, podríamos tener la actualización también hasta Android 11. Ok. y última pregunta, ¿cuánto cuesta en pesos y en dólares? Bueno, en pesos está alrededor de los 999 mil pesos y eso, pues en dólar de hoy de 4 mil pesos debería estar cerca de los 250 dólares. Perfecto, muchísimas gracias, Jeffrey. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo y un saludo para todos.